Obsesión y fanatismo en torno a la figura del músico y compositor Bob Dylan son los ingredientes principales de la novela Adiós a Dylan, de Alejandro Carrillo, ganador del premio Mauricio Echar Literatura Random House 2016. Se trata de una historia que ofrece la visión del mundo de un chico de 19 años, que a través de su admiración al cantante trata de construir su propia historia. El próximo 19 de enero, Adiós a Dylan será presentada en la librería Mauricio Echar de la Ciudad de México por el dramaturgo Sergio Zurita. Con información de Susana Cerezo y Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.